Muy bien, seguimos con la explicación, como paso número 1 vamos a meter el producto que dijimos que tiene una consistencia similar a la de la miel de abeja, es decir, la densidad pudiera ser diferente, pero la consistencia es la misma, es pastosa, tiene un coeficiente de fricción alto, y bueno, vamos a ver cuál es el resultado final. Entonces, como número 1 vamos a explicar, aquí en la parte de arriba tenemos una válvula de salida, en esa válvula de salida su vez tiene un mecanismo antigoteo para que cuando se acabe de dosificar un producto no esté goteándose. Esta válvula, todo este sistema puede subir y bajar por medio de estos seguros, lo podemos ubicar a la distancia que nosotros queramos, y también esto mismo sirve para movernos en el eje de las X, en sentido positivo y negativo. Posteriormente tenemos aquí esta sección, este puntito que ven aquí, más esta parte que está acá, no es otra cosa más que un sensor, un sensor magnético, entre más cercanos estén estas dos piezas, se dosifica menos producto, entre más lejanos estén, se dosifica más. ¿Cuánto es lo más que puede dosificar? Un kilo. ¿Cómo nos movemos con esa reglita? Por medio de este dispositivo, caso contrario, si quisiéramos reducir la posición, lo giramos en sentido contrario. ¿Cuánto es lo máximo que va a dosificar? Un kilo o mil mililitros por disparo. Tenemos aquí un sistema de boquillas, dependiendo la cantidad de producto que va a dosificar, la boca de su envase, ya sea que usted pueda optar por la boquilla normal, que es como la que tenemos aquí, que es relativamente delgada, o bien una boquilla gruesa como esta, o finalmente si usted se dedicara a llenar envases muy pequeños en tubos depresibles o cuestiones cosméticas, requeriría esta boquilla. Las tres se las vamos a proveer. Tenemos aquí en la parte de atrás el control de encendido de la máquina, modo automático manual, donde se conecta el pedal. Posteriormente tenemos aquí nuestro filtro, que es lo que nos va a dar el impulso motriz, para que la máquina se pueda mover sin problema alguno. Y bueno, finalmente ya lo que queda es analizar nada más la parte de abajo de la máquina. La vamos a girar. Como le comentaba, en la página de internet, equipos de la generación pasada tenían unas patas. En esas patas tenían una serie de mecanismos y de circuitos que hacían que se intercomunicara todos y cada una de las partes, con la parte superior de llenado de la máquina. Este es nuestro nuevo modelo, ya tiene aproximadamente unos tres años que nosotros lo comercializamos. Entonces, toda esa circuitería se reemplazó con esta parte. Esta parte es un controlador electroneumático, es de fabricación alemana. Y bueno, esto realmente se podía reemplazar muy fácil. Toda la parte que tenemos, que estaba en las patas del equipo, se reemplazó con este cuadrito. Entonces, pues, vamos a empezar la demostración. Utilizamos este producto que dijimos que tiene una consistencia similar a la de la miel. Vamos a meter nuestra manguera de succión a nuestro tanque, que en este caso son los 8 kilos de yogurte que nosotros compramos. Como paso número uno, nosotros tenemos que identificar estos dos opresores. Con esto vamos a especificar a la máquina con qué violencia va a chupar el producto. Es decir, con qué violencia el émbolo se va a mover hacia acá. Y posteriormente, con este opresor, vamos a especificar con qué violencia se dosifica el producto. No es lo mismo dosificar jabón, agua, que miel. Entonces, como usted se imagina, la miel tiene una consistencia más pesada. Aunque uno sea quizás un producto muy viscoso, pues sí tiene una densidad muy alta. Entonces, cuando son productos muy densos, se tiene que abrir un poco más para que se dosifique. En caso contrario, si la densidad del producto no fuera tanta, bueno, se restringe un poco más. Esto es prácticamente toda la configuración que se tiene que hacer. Lo llevamos abajo. Usted no va a llenar presentaciones pequeñas, es decir, son presentaciones largas. Lo que tenemos que hacer primeramente es sacar unos disparos con la mayor cantidad de producto que se pueda dosificar con la máquina. Es decir, con los sensores más lejanos. Con esto vamos a hacer de que se llene todo el conducto de la manguera, que se llene esa parte y posteriormente se dosifique el producto. Vamos a hacer unos disparos. Vamos a ver cómo sube. ¿No se escucha ese ruido? Ese ruido no es otra cosa más que el aire que se está desplazando. Damos un disparo más. Ahora, esa es mucha violencia con la cual se está dosificando el producto. Vamos a regresar esto que está acá. Es decir, ya llenamos totalmente nuestro conducto, es decir, nuestra manguera, en este caso con el yogur. Lo que sigue es bajarle la intensidad de la violencia con la cual se dosifica el producto. Es decir, para que sea suave, para que no se genere aire ni burbujas. ¿Cuánto es lo recomendable? Una vuelta, una vuelta y medio. Dijimos que lo máximo que se desicaba era un kilo. Vamos a colocar nuestro envase y vamos a sacar un disparo. Si aún así fuera mucha violencia, nosotros podemos bajar todavía más esa presión. Damos otro disparo más. Y sí quiero que vean cómo sale muy despacito. Esto de recular es prácticamente nada más en los primeros disparos. Vemos aquí cómo la cantidad de producto incluso es muy poca. Es decir, si ustedes tuvieran un tanque con una brida, una garrafa de 20, una garrafa de 50, sería muchísimo mejor. Y se dosifica. Damos un disparo más. Y se dosifica. Damos un disparo más. Entonces, vemos aquí físicamente cómo queda el nivel. Tenemos aquí en esta parte superior, que es la marca del kilo. Y bueno, lo llena perfectamente. Estos equipos son volumétricos. Es decir, si nosotros le redujéramos, lo hacíamos mientras es el producto. Si en esta regla, el número 250, que es decir, es nada más un indicativo de posición, más no de gramaje ni de volumen. Si nosotros lo redujéramos a la mitad, o un poquito abajo de la mitad, obviamente la cantidad de producto que se dosificaría tendría que ser menos. Vamos a poner un envase pequeño. Vamos a bajar nuestra boquilla. Y vamos a dar un disparo. Damos otro disparo. Entonces, con esto que queremos demostrar, que prácticamente no importando qué producto se esté llenando, nosotros tenemos este pistón, que a su vez va a ser la función del émbolo que teníamos en la jeringa. Pásame la jeringa, por favor. Y mostrábamos que con algunos productos, cuando nosotros hacíamos este impulso hacia atrás, no se llenaba totalmente de producto, o en definitiva no jalaba nada de producto. Esto mismo acontece con muchos de los equipos que existen en el mercado nacional. Funcionan a base de gravedad, y lo que caiga por gravedad, lo succiona y se acabó. Con este equipo la diferencia es esto. Este pistón que vemos aquí en la parte de atrás, su función va a ser es eso. Si la gravedad y la misma mecánica del producto no puede, el pistón lo tiene que jalar a fuerzas. Sin excepción. Entonces tenemos aquí una prueba. Vamos a succionar con la jeringa el yogurt. Es más, hasta se regresa porque genera un vacío. Vacíalo y repite el procedimiento. Esa es la diferencia entre un equipo que tiene este sistema aquí atrás. Es decir, que tiene toda una ayuda o un mecanismo para succionar el producto a como dé lugar que una máquina que no tuviera ese aditamento. Entonces, este de manera general es el mecanismo o la forma en la cual succiona esta máquina. Vamos a hacer la prueba con la máquina que tenemos ahí atrás, pero mientras vamos a tratar de vaciar todo el producto que tenemos aquí en la manguera para rescatarlo y meterlo a la siguiente máquina. Entonces podemos meter aquí nuestras cubetas. Vamos a dar unos disparos largos. No importa que el producto que ustedes metan incluso sea más pesado que esto. Lo más pesado que le hemos podido meter este producto es un producto como el chocolate, el líquido, el Hershey o bien algún barniz para madera que tiene una consistencia densa. Entonces damos unos disparos. Ese ruido que escuchan no es otra cosa más que el producto que se está empujando. Damos otro disparo. Aquí tiene una válvula check y aquí tiene otra válvula check. Es decir, cuando succiona el producto, una vez que pase este nivel, ya no se regresa en el conducto. Damos más disparos. Cuando se está acabando el producto, obviamente sale de aire. Damos uno más. El producto que pudiera quedar en las paredes se puede rescatar todavía. Es decir, la gran mayoría del producto lo podemos seguir ocupando o lo podemos meter en otro lote. Hasta aquí la explicación del equipo de succión con manguera. Vamos a meter el mismo producto con el de tol. Gracias. 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 Gracias.